El Día Internacional de las Mujeres con un solo punto del orden del día, que es acuerdo de adhesión a la delegación institucional con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Permítanme que antes me dirija a ustedes en los siguientes términos. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las mujeres que integráis el Consejo Local de la Mujer. Es para mí un privilegio y un auténtico honor estar hoy aquí, compartiendo con vosotras este pleno institucional que conmemora, como les decía antes, el día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. En este año el lema elegido es «Avanzamos por la plena igualdad». Según la RAE, una de las acepciones de la palabra «avanzar» es «adelantar», «progresar» o «mejorar» en la acción, «condición» y «estado» en el que nos encontramos. Un largo viaje hacia la igualdad en el que es obligatorio recordar el papel de muchas mujeres valientes que se adelantaron a su tiempo y trazaron camino derribando muros, abriendo puertas a los derechos para mejorar las condiciones de vida de sus coetáneas y que pusieron los perdaños para que hoy podamos estar aquí asumiendo responsabilidades y compromisos. Mujeres como Clara Campoamor, gracias a su liderazgo y a la lucha de sus compañeras de viaje, se aprobó el voto femenino en España. Sus palabras resonaron con fuerza en el Congreso de los Diputados, el 1 de octubre de 1931. Tenéis el derecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural, el derecho fundamental que se basa en el respeto de todo ser humano y que hacéis en detentar un poder. Dejad que las mujeres se manifieste y veréis como ese poder no podéis seguir detentándolo. Esas fueron sus palabras que resonaron aquel 1 de octubre de 1931 y que hoy rendimos homenaje. Con su discurso defendía que el poder no estaba exclusivamente en manos de los hombres. Entonces, igual que ahora, ostentar el poder en el ámbito político en condiciones de igualdad era un referente para otros ámbitos como el laboral, el empresarial y el privado. Han transcurrido 90 años. 90 años desde que Clara Campoamor pronunciaba estas palabras y la situación de las mujeres afortunadamente se aleja de ese escenario. Recordemos que a mediados del siglo XX en España, más de la mitad de la población, las mujeres, no podían acceder a puestos de responsabilidad. Se las educaba para ser madres y esposas. Estaba prohibida la coeducación en las escuelas y necesitaban la autorización del marido para ejercer sus derechos económicos y laborales. Sin duda, podemos afirmar que hemos avanzado, sobre todo desde que la democracia llegó a nuestro país y desde que Andalucía tuvo su propio estatuto de autonomía. Hace 40 años que las andaluzas y los andaluces iniciamos nuestro proceso de autonomía y que Andalucía decidió que quería tomar las riendas de su futuro. Una autonomía que había paso a cambios políticos y sociales, especialmente para el movimiento feminista que emergía de la clandestinidad y que bajo el paraguas de la Constitución de 1978, recuperaba derechos y libertades para las mujeres. Se iniciaba así el sendero para el cambio de una sociedad patriarcal, en la que se había privado de derechos a las mujeres durante décadas a una sociedad moderna que le brindaba la oportunidad de ejercerlo. Además, a lo largo de estos años, se han fundado organismos arbitrando mecanismos y legislando para progresar en igualdad. Me estoy refiriendo, entre otros, al Instituto Andaluz de la Mujer, uno de los primeros organismos de igualdad de ámbito autonómico en España, creado en el 1989 para ofrecer recursos y un servicio de atención e información a la mujer. Asimismo, se han promovido sucesivos planes andaluces para la igualdad de oportunidades de mujeres y, en materia legislativa, se aprobaron dos leyes muy significativas, como son la Ley de Igualdad y la contra la violencia de género. Es cierto que hemos recorrido muchos kilómetros del camino y que las mujeres han consolidado derechos. Pero es cierto también que las nuevas generaciones lo hagan suyo y sigan haciendo este camino. Les animamos a que sigan haciéndolo. Una senda que requiere cambio de roles culturales, educacionales y de mentalidad. Por eso nos preguntamos, ¿avanzamos? ¿Avanzamos? Queridas amigas, mientras existan barreras como la tasa de paro y las peores condiciones laborales tengan hombre de mujer, mientras que exista brecha salarial entre hombres y mujeres, mientras que exista la ausencia de representación femenina en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿conseguiremos avanzar? ¿Avanzamos? ¿Mientras que siga existiendo la falta de paridad en las cátedras de las universidades españolas? ¿La función de cuidadora sea un rol exclusivamente femenino? ¿Persista la violencia contra las mujeres? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos juntas? En el hipotético caso de que en España hubiéramos superado todas esas barreras y muchas otras, puesta en el camino para alcanzar la plena igualdad, no podemos mirar y debemos seguir avanzando con una perspectiva global. Si en otras partes del mundo existen mujeres a las que se les niega el acceso a la educación, niñas violadas y forzadas a casarse o repudiadas por haber sido violadas, mujeres utilizadas como armas de guerra, mujeres obligadas a tapar el rostro o a prostituirse. Mientras que en algún lugar del planeta ocurran estas cosas, podemos afirmar que todavía nos queda un abrupto camino por recorrer y muchos pasos que dar para avanzar en derechos y libertades. De la misma manera que muchas de las mujeres que nos precedieron rompieron techos de cristal, nosotros y nosotras debemos seguir su legado para que las generaciones futuras puedan ver que fuimos mujeres y hombres que no flaquearon en la defensa de la plena igualdad. En este camino siempre nos encontrarán, porque dice un proverbio chino, hacen más ruido mil hojas cayendo que un árbol creciendo. Seguiremos avanzando en el inmenso bosque para que los árboles de los derechos de la igualdad sigan creciendo con muchísima fuerza. Muchas gracias. El uso de la palabra a nuestra concejala de Igualdad para que nos lea la declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Declaración institucional de la Diputación a la que se adhiere el Ayuntamiento de Linares con motivo del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. En los últimos años, desde el Ayuntamiento de Linares, al igual que desde nuestras diputaciones, hemos venido reforzando el movimiento asociativo y el empoderamiento de las mujeres. Este 8 de marzo, más que nunca, ha de convertirse en el día que con más contundencia se refuerce y multiplique la lucha por los derechos de las mujeres, derechos humanos universales que son irrenunciables. Hoy es urgente, importante y necesario que al menos podamos caminar juntas, todas las mujeres, obviando banderas, idearios e imaginarios patriarcales que pretenden relegarnos a ciudadanas de segunda, dividiendo nuestras propias alianzas. El movimiento global que reclama un derecho fundamental, la igualdad, es imparable. El momento de la igualdad real, ya. Es necesario recordar que el día 8 de marzo fue institucionalizado por decisión de Naciones Unidas en 1975, como Día Internacional de las Mujeres, reconociendo de manera implícita que las mujeres, la mitad de la población del planeta, vive y habita en él en claras desventajas con los hombres, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación. Las mujeres, ante cualquier situación de crisis, son quienes primero sufren sus graves consecuencias. En nuestra historia de género se han producido avances y retrocesos. En Europa, concretamente en los países de Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, se celebra el Día Internacional de las Mujeres desde el año 1911. Y hay que decir que después de más de 100 años, hay evidencias suficientes de las profundas transformaciones culturales, legales, sociales, laborales, económicas y políticas. Pero también hay datos que constatan que aún queda mucho por conseguir, que ningún país del mundo ha logrado la igualdad real y que en numerosas ocasiones tampoco la legislativa. El día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad y su desarrollo íntegro como personas. La Organización de Naciones Unidas, que conmemora el 25 aniversario de la declaración y plataforma de acción de Beijing, China, ha lanzado este año un mensaje. Soy de la generación igualdad por los derechos de las mujeres. Al que Linares, junto a todas las diputaciones, debemos sumar y podemos tomar como referente, ya que la declaración de Beijing ha supuesto la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas de todo el mundo. El 2020 es una gran oportunidad para no dar ningún paso atrás, para movilizar a pueblos y ciudades, a países y naciones, y así conseguir, parafraseando a la ONU, una acción mundial con mira a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas. Luchar por la igualdad, la no discriminación, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad debe ser un objeto prioritario en las agendas políticas, tanto a nivel internacional, estatal, autonómico y local. Es inconcebible que los avances conseguidos puedan retroceder y, por ello, apelamos a la movilización de la sociedad en su conjunto. La igualdad entre mujeres y hombres constituye un valor europeo fundamental, recogido en el Tratado de la Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Ahora, que el machismo sufre un repunte, que el patriarcado se rearma contra las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad y la independencia de las mujeres, ahora que se pone en tela de juicio la educación integral e igualitaria, que se cuestionan las reivindicaciones de las mujeres, sus derechos, ahora que la sociedad se fragmenta entre quienes creen en la igualdad y quienes quieren mantener la desigualdad y discriminaciones, ahora es el tiempo de las mujeres. De las mujeres unidas, fuertes y cohesionadas, remando todas en la misma dirección, más allá de ideologías políticas patriarcales. Las mujeres no podemos, no debemos dar un paso atrás, no podemos dejar que tomen nuestras propias decisiones, que coarten nuestros derechos y libertades. Debemos ser conscientes de nuestra condición de persona, tal y como nos avalan todos los derechos reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos. Los poderes públicos, garantes de los derechos de ciudadanía, como recoge nuestra carta magna, deben remover los obstáculos para garantizar el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones. Artículo 9.2 de nuestra carta magna. En este sentido, el feminismo, como teoría política y movimiento social, ha enarbolado la bandera para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva. Ha trabajado para que se hagan reales todas las medidas legislativas que amparan a las mujeres, denunciando su incumplimiento. Hoy, Día Internacional de las Mujeres, Día para la Celebración, la Reivindicación y la Lucha, las diputaciones andaluzas y el Ayuntamiento de Linares pedimos que se cumplan las leyes y tratados internacionales, nacionales, regionales y locales y no nos reafirmemos en el compromiso de la comunidad internacional con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. En el Ayuntamiento de Linares seguiremos trabajando transversalmente para lograr el cumplimiento del Objetivo Desarrollo Sostenible 5 y conseguir la igualdad real de mujeres y hombres, principio jurídico universal reconocido en los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destacamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y también preservando de manera interseccional con los otros objetivos de la Agenda 2030. El Ayuntamiento de Linares, al igual que las diputaciones de Andalucía, creemos que los derechos de las mujeres son universales e irrenunciables. Igualdad ya. Gracias. 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 Gracias.